Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, el lunes fue día de correo, así que recibí como 22 o 23 casitas, ahora no me acuerdo, divinas, todas divinas, y bueno, sigo acumulando, sigo juntando, no acumulando, sigo juntando, hola Lourdes, Mónica, bueno, tarda esto, tiene como un, Clemi me dice que a veces ella prende a las 3 en punto y la transmisión empieza como 5 minutos más tarde, así que bueno, les decía, por si tienen ese mismo delay, que el lunes fue día de correo, así fui, por suerte no había mucha cola, igual ya les dije, yo no hago cola porque con la llavecita de la casilla de correo que me dejan entrar sin hacer la cola, y tenía un montón de sobres, como 20, y en total eran como 22 o 23 casitas. Solo tengo un temita con algunos tamaños, así que voy a volver a decir, antes de meterla en el sobre, la casita tiene que medir 4 pulgadas, 4 por 4, el margen de costura ya está puesto ahí, no hace falta que ustedes le agreguen el margen de costura, eso ya tiene el margen de costura, o sea, el pedacito de tela mide 4 por 4 pulgadas, digo porque si lo hace más grande, yo no tengo problema en recortar, pero lo que me va a pasar en muchos casos es que cuando recorto, o recorto el nombre, o le saco un bordado que tanto tiempo le llevó a hacer, y es como un crimen, entonces, bueno, eso recuerden que tiene que medir 4 pulgadas, 4 por 4 cuando la meten en el sobre, o sea, el margen de costura ya está incluido ahí, no hay nada que agregar. Y otra, bueno, se ve que esta vez debe haber llegado un barco de Uruguay en esos días, porque la mitad de los sobres eran de Uruguay, y hablando de Uruguay, no sé si están viendo, Pedra, Dino y Adrién, porque son 3 amigas uruguayas que me mandaron una carta divina, solo sé el apellido de Pedra, y me falta el apellido de Dinora y de Adrién. Entonces, si pueden, me escriben un mail, o se contactan de alguna manera por Facebook o por Instagram, para que pueda ponerle el apellido, sino cuando manden ustedes el formulario, por suerte no son nombres tan comunes, pero así podemos hacer la asociación del nombre con el agradecimiento, etc. Me olvidé que hoy era miércoles, viste Marta, yo en cambio soñé que llegaba tarde al vivo, y eran como las 3 y 10, y no había empezado a transmitir, y yo decía, ay, ¿qué hago? Les aviso en una historia que estoy atrasada y me conecto después, bueno, en esa duda iba, venía, iba, venía, que no sabía cómo resolver, y ya eran las 4 menos 10, y bueno, nada, como dicen los chicos, fue, así que no hacía la transmisión. Bueno, hola Gaby. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer, ah, bueno, y de las casitas ya tengo 366 casitas, un montón, un montón. Entre las cosas que les pedí ayer fue un pedazo de papel o de freezer paper, o de papel de freezer. Quiero explicar lo que es el papel de freezer, por las dudas no sepan, acá en Argentina no usamos papel para envolver las cosas en el freezer, pero en Estados Unidos, Marta Borbonet, llegó la tuya, no puede ser más linda, con esa casita que se abre, perdón, eh, con esa casita que se abre y se ve un corazón, no, no, es divina, divina, divina. Te quería escribir, bueno, ahora que te veo ahí, ya te digo directamente. Eh, papel de freezer. Nosotros no usamos papel de, no usamos papel para, eh, para envolver la carne, pero en Estados Unidos usan papel para envolver la carne. Acá en Argentina, no, nosotros usamos otras cosas, bolsitas, supongo. Eh, entonces, es allá, se vende en el supermercado, es esto, bueno, ustedes lo ven invertido, pero, a ver, acá, freezer paper, eh, y se vende en el supermercado, es como si fuera un rollito, el rollito de papel de aluminio, solo que es un papel que de un lado es opaco y del otro lado es brillante. Este es el mismo papel que, eh, este es el mismo papel que se usa para, eh, el material que usan la, que, con el que se hacen las bolsitas de mareo del avión, las bolsitas que están en los asientos del avión, que no hace falta, la verdad que es algo que está bueno usar, pero no es que, no hace falta que se saquen todas las bolsitas de todo el avión, con sacarla de uno y la del vecino, ponele, es suficiente, o sea, se usa esporádicamente, es cómodo, porque lo que tiene de característico este papel, es que de un lado es común, o sea, opaco, y uno puede dibujar sobre esto, y del otro lado, eh, tiene una, una terminación brillante, y esa terminación brillante, cuando uno la apoya contra la, cuando uno apoya la plancha sobre la parte opaca, la parte brillante queda pegada a la, al revés o al derecho de la tela, y además después uno la saca, no es que queda pegada eternamente, uno la saca y la vuelve a usar, entonces es bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo voy a usar para el molde, es bueno cuando uno tiene que usar algo con molde, digamos, hacer un molde con este papel, porque lo planchas sobre la tela, recortas todo alrededor, y es cómodo porque queda pegadito, no se despega, no se corre, no hay que pinchar nada, después uno lo despega, lo vuelve a pegar en otro, en otra tela, y así, no es que dura eternamente, pero dos, tres pegadas, tres o cuatro pegaditas dura, también, no, no es, no es similar al papel manteca, porque el papel manteca no se queda pegado, si no tienen este papel, porque bueno, tienen que haber sabido que existía, digamos, que la bolsita de mareo estaba hecha de eso, no creo que nadie se lleve una bolsita de mareo del avión para, para vomitar en su casa, no importa, lo vamos a, lo podemos, lo pueden hacer, esto es para, solo para hacer el molde como una, como un chiche más, pero si no, lo vamos a hacer en papel, y lo apoyamos sobre la tela con un poquito de cinta de enmascarar, o con un alfiler, y es lo mismo, o sea, no necesitamos un relleno, esto no actúa de relleno, ni nada, es solamente un papel cómodo para, no, no es hitambón, Ale, no es hitambón, esto es un papel cómodo para hacer un molde, no es, no lo necesitamos ni para que se quede pegado, ni para darle estabilidad a la tela, no, es para hacer moldes, de plantillas, ahora les voy a mostrar cómo se hace, igual, bueno, y el bloque que vamos a hacer hoy, yo me llevaba mi, para mí, ah, bueno, ves, si te llevabas, ahí Vero dice que ella sí se llevaba, porque para vomitar en el auto, entonces sí, bueno, la que tenga una bolsita de mareo del avión puede usar esa, y si no, papel común, está perfecto, este es el bloque que vamos a hacer hoy, se llama plato de Dresden, y yo no, no lo terminé, o sea, no lo, no lo, no lo terminé aplicando, no lo apliqué todavía, pero bueno, después lo voy a aplicar, yo lo hice con, perdón, me distraje porque hay una chica que está hablando en inglés, en francés, que no sé bien lo que dice, este yo lo hice con telas teñidas, pero ahora me preparé las telas estampadas, porque bueno, si no tiñan, no tienen esta posibilidad, entonces bueno, era divertido también, en base, en base al círculo cromático, empezar a buscar las telas estampadas, que, que me daban, que me daban como más o menos los mismos colores, así que bueno, ahí tengo un montón de telas estampadas, que ahora se las voy a mostrar, puedo sacar los comentarios, sí, ahí saco, sí, voy a sacar los comentarios, porque ya no voy a hablar más, ya no las, lástima que no sea en francés, que no sea en francés, que sí, estaba hablando en francés, bueno, ¿para cuándo el curso de teñido? No sé, yo, el video ya, uno de los videos ya lo hice, el otro lamentablemente lo hice y no sirvió, uno de los videos ya lo hice de teñido, el de teñido en degradé, ya mandé todos los crudos a Andorra, y ahora tengo que esperar que mi hijo Alejandro tenga un momento, está súper ocupado allá, tengo que esperar que tenga un momento para editar el video, ese va a estar en julio seguro, porque me prometió que para julio iba a estar, el del círculo cromático, ese tal vez arme clases por Zoom, o no sé, voy a ver si en qué momento puedo hacer un video, mi idea era hacer un video, pero no, el que hice no sirvió, así que bueno, las voy a, las voy a ubicar, y, ahí está, saco los comentarios entonces, ahí va, parece que ahí ven bastante bien, sí, y, ustedes, vamos a poner, las pongo ahí, ahí va, bueno, acá entonces yo seleccioné un montón de telas estampadas, un montón no, una por cada, una por cada color del círculo cromático, del único que elegí dos, fue del verde manzana, porque no me decidía, pero bueno, al final me decidí, y estoy usando estas, y, ahí está entonces el, el verde, el verde manzana, o, amarillo verdoso, acá está el verde, el verde azulado, el azul, azul violáceo, violeta, violeta rojizo, o morado, el magenta, el rojo, el naranja, el naranja amarillento, y el amarillo, todas estas telas, las, las compré en Meir Group, así que si quieren pedirlas ahí, pueden, bien, y, como les pedí, las corté todas, o sea, tenía, tengo todas estas, las mismas telas que les mostré, las corté en tres por cuatro, las tengo encimadas, pero primero, antes de empezar a trabajar con las telas, vamos a hacer el molde, voy a bajar un poquito acá, así ven mejor, ahí me parece que está bien, bien, entonces, vamos a, con un lápiz, y una regla, si quieren, pueden fijar, el, a mí me gusta siempre fijar la, el papel, un poquito, con cinta de mascarar, en la base de corte, donde voy a dibujar, porque, así no se me mueve, y no tengo que estar atenta, entonces, lo primero que vamos a hacer, como, esto es un círculo, que lo queremos dividir, en doce porciones, y los círculos, tienen, el, tienen, trescientos sesenta grados, dividido, doce porciones, da treinta grados, igual que cuando hicimos el asterisco, entonces, el asterisco inicial, para hacer el, el círculo cromático, entonces, voy a hacer, una línea horizontal, y después, voy a apoyar, el ángulo, de treinta grados, de la regla, o sea, acá dice treinta, en la regla, entonces, voy a apoyar, esa línea, la apoyo, en esa línea, que acabo de, de marcar, y marco, un ángulo, de treinta grados, si no tienen, si no tienen, una regla de patchwork, por supuesto, pueden usar el transportador, y también, apoyan, el transportador, en el, vamos a ponerlo así, así se ve el cero, ahí, apoyo en la línea horizontal, apoyo, el cero, en la línea horizontal, que acabo de hacer, mido treinta, y ahí, o sea, hago una marquita acá, en treinta grados, y después, uno, este punto, con este, y ya me dio, el, los treinta grados, una vez que tengo dibujado, ese, este ángulo, lo que voy a hacer, va a ser, desde, este vértice, hasta acá, voy a marcar, cuatro pulgadas, y, una pulgada, o sea, una pulgada libre, y cuatro pulgadas, y ahora, me paro en el otro lugar, me paro en la otra línea, y también, desde el vértice, voy a marcar, una pulgada acá, y cuatro pulgadas acá, y ahora, voy a unir, estas dos, estas dos líneas, esas dos marcas, que hice, las voy a unir, veo raro, a ver, un minuto, bien, ahí ya tengo el molde, entonces, lo voy a cortar, lo voy a cortar, lo pueden cortar con tijeras, yo lo voy a cortar con trincheta, ya que la tengo acá, y tengo la hoja agarrada, me resulta más cómodo, pero esto lo pueden cortar con tijeras, ahí, con el cortante circular, mejor no, porque así no se les desafila, ahí estamos, entonces, ahí tengo el moldecito, de, yo lo hice con papel de freezer, porque así les muestro, cómo, cómo se usa, voy a enchufar la plancha, bien, ahora, mi cortante, es, es más o menos nuevo, no tan nuevo, más o menos nuevo, el filo, entonces, puedo cortar, tranquila, cuatro telas por vez, si fuera nuevo, nuevo, podría cortar seguro, ocho telas, entonces, veamos, vamos a encimar, entonces, cuatro telas, una, dos, tres, cuatro, ahí, voy a apoyar, mi molde, lo voy a apoyar sobre la primera, da lo mismo, si del derecho o del revés, y la voy a planchar, entonces, este papel, tiene esa particularidad, que les decía antes, cuando yo plancho, sobre, sobre una tela, queda pegado, no queda súper pegado, queda un poco pegado, lo suficiente, como para que no se me mueva, cuando voy a cortar, entonces, ahora, como el molde, no tiene margen de costura, yo lo que tengo que hacer, es cortar, todo alrededor, de este molde, dejando, un cuarto de costura, un cuarto de pulgada, para costura, quiero decir, ¿no? Entonces, voy a apoyar, el cuarto de pulgado, la apoyo, en la base de este triángulo, y corto, y ahora hago lo mismo, con los otros, mejor si muevo la base de corte, que si muevo las telas, para que no se me desacomoden, ahí, corto acá, giro de nuevo, opa, y corto ahí, giro de nuevo, y corto, el otro lado, opa, bien, ahí tengo pegadas, ya tengo cortadas, los cuatro primeros colores, voy a sacar el papel, y otra vez, voy a hacer exactamente lo mismo, con el resto de las telas, con el resto de las telas, entonces, voy a encimar, otra vez, unas cuantas, apoyo el molde, plancho, y voy a cortar todo alrededor, dejando un cuarto de pulgada, y, guapa, y, estos, os, 7, o, también, en. 6, 9, en. 8, 10, 9, Bien, despego otra vez y voy a agarrar las telas que me quedan y hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a apoyar. Y vamos a cortar dejando un cuarto todo alrededor. Ahí, último corte. Ahí estamos. Bueno, lo despego y si quiero lo guardo, pero tampoco es necesario porque es tan fácil hacer un nuevo molde que si quieren lo tiran y vuelven a hacer otro el día que lo necesiten. Y si son muy ordenadas lo pueden guardar. Bueno, entonces ahora sí yo una de las telas ya había cortado. Esta, porque la tela que había elegido para ese naranja era esta. Entonces lo que hice fue tomar el molde y ubicarlo donde yo quería. Esta tela está buena porque también podría haber sacado de acá el naranja amarillento. Bueno, como quería sacar el naranja rojizo de acá, lo corté aparte. Entonces ahí está. Bien. Entonces ahora sí los voy a acomodar en el orden en el que tienen que ir. Y ahí si tienen dudas, mejor siguen el orden del círculo cromático. Vamos a ponerlo acá. Entonces voy a poner el amarillo, el naranja amarillento, el naranja. El naranja rojo, magenta, violeta rojizo, violeta, violeta azulado, azul, azul verdoso, verde y verde amarillento. No me digan que esto no es hermoso, no puede ser más lindo. Bueno, entonces ahora sí, voy a, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Con cada uno de estos gajos lo que van a hacer va a ser doblarlo al medio con los derechos enfrentados. Le hacen así más o menos una marquita con la mano, no hace falta que se planche. Voy a doblarlo al medio con los derechos enfrentados y voy a coser ahí. O sea, en la base más, en la base del triángulo doblo y coso en esa base. Entonces yo voy a ir agarrando todos y voy a ir cosiendo en cadena todos. Otra cosa. Como no quiero que me quede la hilacha de este lado, voy a coser... Ah, no, 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 nada, no dije nada, no dije nada. Voy a coserlos todos en cadena, no dije nada, olvídense. Coso en cadena a un cuarto de pulgada. Voy llevándome todos los doce, uno atrás del otro, así no se me pierde el orden. Voy a coserlo con una puntada bien chiquita, tipo dos o menos de dos, para que no se abra esta pintura. Mientras voy a poner los comentarios por si quieren preguntar algo. Hacía mucho que no cosíamos el vivo entero, eh. Ah, me dicen, ya tengo la regla. Bueno. Ah, vos tenés la regla de... Tenés la regla para hacer Dresden. Sí, por supuesto, esto se vende también. Acá no estoy segura. Me parece que sí. Sí, sí, acá también. Eh, pero bueno, esta es una manera de no depender de ninguna regla. Uno lo puede hacer lo que quiera. Incluso si quisiera partir el círculo en más secciones o en menos, uno ya sabe que lo que tiene que hacer es dividir los 360 grados por la cantidad de porciones que quiere dividir el círculo. Si yo la quisiera dividir en 6 en lugar de 12, voy a hacer un ángulo de 60 grados en lugar de 30 cuando lo dibuye. Esto no me diga si en geometría, cuando éramos chicas nos hubieran hecho hacer el círculo cromático, todas hubiéramos estado felices de aprender a dividir los ángulos. Bien, entonces, tengo toda la guirnalda de colores y lo que voy a hacer ahora va a ser dar vuelta, voy a ir dando vuelta a cada uno para ponerlos con el derecho para afuera. Bien, entonces, lo que voy a hacer va a ser abrir esta costura, la marco, así con la uña, eso me va a formar un triangulito acá, si quieren pueden también recortar, pero hay que tener cuidado de no agarrar la costura cuando cortan, puedo hacer un corte así en diagonal, y ahora sí, pero con mucho cuidado para no cortártela además, y ahora sí, abro la costura y doy vuelta ese triángulo. Me voy a ayudar con alguna herramienta, justo tengo esta que tiene como una puntita, o con un alfiler, o con lo que se quieran ayudar. Como partieron en dos, esto cuando marcaron, esto dividido, doblado en dos, esa marca me sirve para alinear la costura y estar segura que el vértice que se me forma queda justo en el centro y no me queda, por ejemplo, así, que también lo puedo armar, pero me queda mal estos ángulos. Entonces, esa línea que usé para doblarlo a la mitad, me sirve para eso, para tener la referencia de esta, para tener esa línea de referencia para alinear esta costura. Entonces, ahora sí, esto sí lo voy a, lo voy a marcar ahora con la uña, pero después lo voy a planchar con la plancha bien. Y así voy a hacer los doce, así que vayan haciéndolo. Lástimo que no puedo poner cámara rápida mientras lo hago, así no se aburren, pero ahí voy abriendo, voy a repetir, entonces, voy a abrir, le saqué la puntita, voy a abrir esa costura, me aseguro que la marca del doblez está, porque me va a servir cuando lo doy vuelta para alinear esta costura con esta marca. Y ahí le pongo algo adentro para tirar, opa, ese es el riesgo. Justo les iba a decir, ojo con lo que ponen, que no pasen del otro lado. Por ahí más seguro de este lado. Ahí va. Y ahí, entonces, ya lo marco bien y después los plancho todos juntos. Y así voy a hacer con todos, no voy a volver a repetir, porque si no es un plamazo. Pero voy a ir haciendo y ustedes también. Si quieren, pueden hacer preguntas, porque estoy acá mirando el iPad, tengo las preguntas. Las de Facebook se las contesto después, porque las tengo arriba de la cabeza. Ahí. Es lindo y es fácil, digamos. Lleva tiempo por esta parte de doblar, pero todo lo demás era como rápido y fácil, ¿no? Me parece. Claro, muy bien. Vero dice, ojo con las reglas, porque hay para distintos tamaños. Es verdad, porque algunas vienen con, vienen para más gajos. Entonces vienen de ángulos menores que 30. Porque si lo quiero dividir en más secciones, los 360, entonces me quedan ángulos más chicos. Sí, hay de todo. Hay para dividir cuatro veces por cuadrante, etc. Sí. El bloque, acá me preguntan, el bloque se llama plato de Dresden por el corte, el diseño y no por los colores. Sí. Es por el diseño, no por los colores. Sí. Ahí doy vuelta. La verdad que yo no investigué mucho sobre los platos de Dresden, pero pueden investigar y contar. Me dicen, no, yo también puedo investigar. Cuando lo hago yo, es fácil. No, chicas, esto es fácil para todas. Es para todas, es re fácil. La medida, acá me preguntan, si puedo repetir cómo cortar el molde. Sí, ahí repito, Flor. Lo que hice fue... Ya sé que voy a sacar esto así no se confunde. Lo que hice fue dibujar un ángulo, o sea, dibujé una línea. Después, en base a esa... Así estaba. Dibujé una línea horizontal. En base a esa línea, apoyé la regla... Los 30 grados de la regla lo apoyé en esta línea para dibujar un ángulo de 30 grados. Para eso, apoyás los 30 grados en esa línea y... Perdón, apoyás así. Los 30 grados en esa línea, estableces desde qué punto vas a cruzar y ahí cruzas. Y entonces ya te da este ángulo. Y después medí una pulgada hasta acá y cuatro pulgadas hasta acá. Y lo mismo en la línea de arriba. Una pulgada hasta acá y cuatro pulgadas hasta acá. Y después unís estos dos puntos y estos dos puntos y ya te da el molde. Lo único que hay que agregarle al molde son los márgenes de costura que no los tiene. Pero, chicas, hay plantillas en PDF, pero una vez que saben construirlo ustedes no dependen de ningún PDF. Tengo una bolsa de té en hebras que es de papel por fuera y adentro tiene como un plástico. Es posible que sea esa. Fíjate si... Fíjate si lo planchas desde... Fíjate si al plancharlo se queda pegado a la tela. Total no... Si no se queda pegado, tampoco te va a arruinar la tela. Es fácil de verificar. Es muy posible. En un momento a mí me habían traído un papel en el que venían envueltas las resmas de papel. Y ese papel era... También servía como de... Como papel de freezer. Lástima que no sabemos cuál es el nombre de verdad de ese papel como para... Para pedirlo directamente en una papelera. La verdad que yo no sé cómo se llama. Pero... Alguien descubrió que las bolsitas de mareo estaban hechas con ese... Con ese papel. Así que buenísimo. Bueno, ahora tampoco podemos llegar a un avión, pero... Algún día llegaremos. Bien. Ahí está. Vamos que falta menos. Ojalá lo estén haciendo ustedes al mismo tiempo porque si no mirar a hacer solamente es un poco plomo. Papel del contact no. No funciona. Ese ya lo probé y no funciona. No. El papel del contact no. Chicas, esto era un chiche más. Se puede hacer con el papel común. Apoyo el papel con un rollito de... O sea, si esto fuera de papel común le pongo un rollito de cinta de enmascarar lo apoyo así sobre la tela como para que no se me mueva y corto a todo alrededor. Es un chiche más. No es que es imprescindible. Hay cosas que están buenísimas a aprovechar pero que no son imprescindibles y otras que lamentablemente son imprescindibles para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Pero esto no sería de la lista de imprescindibles. Está bueno para cortar plantillas o moldes pero no es no es imprescindible. Tengo guardadas unas cuantas bolsitas. porque además también a veces yo sé que que alguna vez yo nombré las bolsitas de mareo y entonces uno empieza como a juntar compulsivamente pues ni se acuerdan para qué sirven. Bueno, ahora ahora los recuerdo es para eso. que una chica una de ustedes tenía una regla y la usó pero no se fijó que era para para 18 gajos en lugar de 12. Yo soy el terror de los aviones la gente me mira cuando me la llevo no, pero es que la verdad que no hace o sea cuántos moldes hacemos no hacemos tantísimos moldes me parece tampoco hace falta vaciar el avión o sea con llevarte dos o tres bolsitas ya está las tienen en el baño si las tienen en el baño en el placarcito del baño siempre hay guardadas un montón ahí va para no llevárselas adelante de la gente ahí vamos que falta uno nada más me parece que no vamos a terminar hoy esto que les quería mostrar otra cosa más así que es posible que lo terminemos de hacer de verdad el sábado ahora voy a mostrar cómo unirlos así los tienen preparados para el sábado ahí y la última no se olviden de marcar esa línea del doblez para que cuando la dan vuelta tengan la referencia bueno momento de planchar voy a volver a poner la tabla si lo planchan con el con el revés para arriba pueden chequear que esta está en su lugar o sea que la que la costura no se me desarrolla que la abrí y la marqué solo con la uña verificar porque eso ayuda para que esté más chato el azul una violeta bien ahí estamos de nuevo entonces con el ahí tengo de nuevo formado el círculo y la manera de coserlo va a ser la siguiente agarro agarro los dos primeros enfrento los derechos y voy a coser acá ahora eso era lo que me confundí antes que les iba a decir después dije retiro lo dicho acá cuando cosa voy a empezar cosiendo voy a empezar cosiendo acá digamos más adentro del doblez empiezo cosiendo más adentro voy para atrás y vuelvo para adelante o si quieren pueden hacer al revés empiezan la costura por el por el lado más angostito del del gajo llegan hasta el borde y en lugar de cortar el hilo acá retroceden y rematan para que la punta del hilo no les quede acá que va a ser difícil de esconder en el momento que hagan el bloque entonces empiezo desde ahí llego hasta la punta y retrocedo y el hilo entonces lo corto más adentro y ojo con el orden cuando yo encimo no da lo mismo ven ahí lo abrí y estaba mal entonces no da lo mismo voy a dar la vuelta no da lo mismo el orden en el que los voy a poner o sea el orden del círculo cromático es uno solo así que esto va acá no así entonces cuando me llevo a la máquina tengo que saber en dónde voy a coser eso no pierdan de vista o sea una vez que los enciman tengan en cuenta qué lado tienen que coser para no para no confundirse y entonces me voy a llevar de a pares todos los gajos me voy llevando todos los gajos de a pares pero ya les digo siempre cuando llego al final retrocedo un poquito y acá otra vez encima ahí y tengo que coser este lado entonces voy a coser ahí coso otra vez en cadena aunque tenga que retroceder coso en cadena voy para atrás y tiro un poquito ahí va ahí tengo que coser este lado entonces si quiero empezar del otro lo tengo que dar vuelta bien alineados con otro último paro ah me perdí si ya iba a coser el lado equivocado ahí va muy bien cosí todos así que ahora tengo 6 voy a separar acá y ven que la costura el hilo no me queda en la punta sino que me queda un poco más adentro del gajo y eso está bien porque me va a molestar si no en el momento de armar el bloque ahí separo todo bien ahora vamos a abrir y lo voy a volver a acomodar porque ahora voy a coser par con par para formar el círculo completo me confundí en ese que dudé y pensé que estaba bien estaba mal bien acá me va a tocar entonces descoser ven que confundí y puse cosí en el lado contrario o sea tendría que haber cosido de este lado así que esto lo tengo que regacer bien entonces así van a seguir hasta formar el círculo completo y el sábado lo que les voy a mostrar es cómo cómo se hace este agujero o si no se pueden hacer varias cosas digamos voy a mostrar cómo aplicar un círculo por encima para tapar las desprolijidades que me van a quedar cuando una esto o se puede hacer así para que quede el círculo calado porque me parece que ya para hoy es como mucho ahí está bueno hola bueno no sé opa no sé si tienen alguna alguna pregunta para hacer hola desde Suiza otra más desde Suiza qué bueno tienen alguna pregunta chicas y es re lindo este bloque por supuesto hay entren en Pinterest y pongan Dressden Plate y van a ver la variedad o sea el tema del círculo cromático a mí se me ocurría hacerlo con esta técnica para mostrar algo pero uno en realidad podría hacerlo con hexágono podría hacerla con como un abanico o sea como ustedes quieran así que no nos molesta verte coser bueno es que ni siquiera me ven coser porque la 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 máquina no en la cámara digo no llega a agarrar la máquina ahora puedo cortar de vuelta y hacerlo con el molde totalmente queda el video sí 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 salvo que me mande alguna macana o que por alguna situación no se me quede guardado que el otro día me pasó igual de alguna forma recupero o el de Facebook o el de Instagram quedan sí sí después yo lo subo a YouTube vos hiciste con triángulos un alfiletero ¿te acordás? sí como no me voy a acordar sí sí total no lo tengo más era muy grande me molestaba mucho sí era un alfiletero también era un círculo cromático y tenía estaba hecho con vuelo de ganso era re lindo sí bueno para hacerlo a mano se puede usar la técnica de los hexágonos con el cartoncito claro perfecto sí 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 las que cosan a mano incluso pueden no hacer este bloque ya digo podrían ser circulitos podrían ser hexágonos o pueden ser triángulos o lo que ustedes quieran o sea si encuentran otro modelo en algún lado que les gusta más son libres de hacerlo la idea la idea en realidad es que esto porque el papel por ahí se va a poner feo sucio no sé esto es muy útil cuando 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 uno está queriendo elegir colores tener el círculo cromático a la vista es muy útil para trabajar muy útil así que está bueno que lo tengan bueno chicas entonces el hola ¿podés decir las medidas en centímetros también? no tiene ninguna medida o sea podés cortar primero cortas el ángulo y después le pone suponete la línea cuando medimos la línea en ese ángulo que medimos las mismas medidas en una línea que en otra ponele 3 centímetros en un lado y 10 centímetros que la marca sea a los 3 centímetros y a los 10 centímetros está lo mismo o sea las medidas son totalmente aleatorias depende de cuán largo yo quiero el gajo pues yo podría verlo en lugar de parar a 4 pulgadas o a 10 centímetros podría haberlo hecho de no sé bien largo y hacer un 3 mucho más grande ¿de cuánto queda terminado? y de 3 chicas porque queda de digamos cuando esto si yo cuando lo dibujé tenía una pulgada acá y 3 pulgadas y 4 pulgadas acá o sea esto me queda de 3 bien una pulgada más 4 pulgadas o el molde era en una pulgada más 4 pulgadas o una y tres no marqué 4 pulgadas para marcar el fin del molde y una pulgada para marcar para sacarle la punta bueno chicas entonces es mejor en tinta unida o con diseño ah no sé no me perdí me perdí me parece que estabas hablando con otra de más arriba ese es lo vos podés creer si ese es el de canal 13 si cuando lo terminé también me pareció bueno no importa los marrones cómo se combinan esto es algo que ya me habían preguntado el otro día después del vivo va lo vi en facebook el marrón es un color que se forma no es un primario y tampoco está en el círculo cromático porque no se forma en redondo sino que se forma con un cruce de colores lo podés formar de muchas maneras una manera es naranja con negro entonces te hace un un ladrillo y la otra forma podría ser mezclando mezclando amarillo con violeta también da marrones bueno exploren exploren bueno chicas nos vemos entonces el sábado a las 3 hasta el sábado vamos a ver vamos a ver